Inventar juegos de cartas y comercializarlos. Ese era el sueño de Christopher. Un sueño que se ha hecho realidad gracias en gran medida a la ayuda de su familia y sus amigos. Su juego Sentinels of the Multiverse ha conseguido muchos adeptos. Rápidamente hicimos seguidores que nos animaron a desarrollarnos. Pero desarrollarse no resulta fácil sin el apoyo financiero de los bancos, a menos que uno lo haga en Internet. Oímos hablar de Kickstarter, que ayuda a gente a desarrollar sus proyectos. Pensábamos que si funcionaba es que había gente interesada, por lo que merecía la pena seguir expandiéndonos. Kickstarter es una de las páginas más grandes para obtener financiación de particulares. Permite a cualquier emprendedor con una idea solicitar donaciones. Para Christopher, la generosidad de los internautas funcionó. Durante las primeras seis horas, logramos recaudar varios miles de dólares. A las 24 horas, ya teníamos más de la mitad de lo que necesitábamos. En una semana, conseguimos reunirlo todo. Cerca de 28.000 dólares en una semana. A cambio, los inversores no reciben nada. Una mención con su nombre en los agradecimientos de la página web del juego o en el dorso de alguna de las cartas. Una manera de obtener fondos de muchas pequeñas participaciones en pleno apogeo en Internet. Tenemos más de un millón de personas que han apoyado proyectos. Las donaciones sobrepasan los 100 millones de dólares y se han financiado más de 13.000 proyectos. La financiación entre particulares se ha desarrollado mucho durante la crisis económica, que ha vuelto difícil el acceso al crédito. Lejos de reemplazar al sistema tradicional, ha permitido mantener la llama de la creatividad mientras se recupera la economía. Lejos de reemplazar al sistema tradicional,